¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Soy Lex y bienvenidos a un nuevo vlog. Después de estas semanas de ajetreo, ayer por fin he empezado las vacaciones y ahora en Semana Santa pues voy a poder dedicarle mucho más tiempo al canal. Voy a poder ya hacer mis vídeos con capturadora, que es que me iba un poco mal cuando la probé porque se me lagueaba y tal, así que voy a probar a hacer otra cosa, que va a ser conectarla en el puerto USB trasero del ordenador. Ahí parece ser que va a ir mejor. Voy a ver si funciona y si hoy mismo logro hacer un vídeo con capturadora, ya que hay nuevas megapiedras para descargar en Pokémon Sol y Luna. Pero bueno, quería comentar un poquito cómo he estado llevando el canal últimamente y es que estoy llevándolo con bastante constancia y yo creo que compensa un poco toda la mala racha que tuve. Ya sabéis que al principio del verano pues todo me estaba yendo genial. Acababa de sacar el bachillerato con una matrícula de honor, acababa de aprobar selectividad y encima me había puesto con el canal y lo estaba llevando con muchísima constancia. Y así, por el mes de julio, el canal llegó al mejor momento en el que ha estado en estos cuatro años que lleva activo. Casi cinco con este. Conseguí un montón de visitas y suscriptores diarios subiendo un montón de vídeos al día y lo pasaba en grande. Es que en serio, fue de las mejores épocas en mi vida desde que he empezado este canal. Es que fue de lo puto mejor. Pero por desgracia, lo bueno no dura para siempre. Al final del verano todo se me empezó a joder. O sea, esto típico de que sabes que se van a terminar las vacaciones y te sientes... Tío, qué puto palo. Qué puto palo el tener ahora, después de todo ese tiempo que volver a clase. Es que... Me muero de las cosas. Pues imaginad combinar todo ese palo con que se te junte en varios problemas personales y encima lo que te distrae todo eso, que es tu canal de YouTube, no lo puedas seguir porque básicamente el programa con el que grabas te desincroniza el audio. Y para echarle sal a la herida, pues tienes que poner el cuarto patas arriba para poder pintarlo. Es que... Lo he dicho, las desgracias nunca vienen solas. Pero bueno, fueron pasando los días y hacía vídeos con muy poca frecuencia. Por suerte aún podía editarlos y podía continuar haciendo vídeos que no tuviera que grabar con Camtasia. Y luego pues ya empecé la carrera y claro, eso me consumía mucho tiempo, así que dejé mi canal de YouTube bastante de lado. Y claro, después de haber estado en verano así un tiempo y yo estar bastante desaparecido, subiendo vídeos muy de vez en cuando, pues el canal empezó a descender en picado, básicamente. Y encima yo en esa época, dado que la carrera no me gustaba un pelo, pues estuve bastante rayado. Pero bueno, gracias a Dios, pues me fueron pasando cosas buenas y encima por diciembre logré arreglar mi problema con el programa para grabar y ya podía volver a grabar vídeos aunque con menos frecuencia. Y poco más adelante decidí salirme de la carrera, la cual me amargaba demasiado y no me llenaba ni un poco y me puse a estudiar idiomas. Y los últimos meses, pues nada, estuve estudiando idiomas, haciendo ahí algunos cursillos y pese a ello, pues lograba subir vídeos con un poquito más de frecuencia. Y estuve bastante mejor de ánimos porque es que empezar en la universidad siempre es jodido. Pero es que como lo hagas con una carrera que no te gusta, vas a estar más jodido todavía. Pero bueno, el caso es que pese a toda esa mala racha, pese a haber empezado en una carrera que me amargó demasiado, con lo de los idiomas me fui sintiendo un poco más a gusto. Igual con lo de los cursillos y encima podía subir vídeos con frecuencia y me fui sintiendo un poco mejor después de tan pésima racha. Y la verdad es que me alegro de que, pese a las cosas que he tenido que tragarme últimamente, haya podido continuar el canal bastante bien. Igual que hice por 2014. Y estoy convencido de que este esfuerzo va a tener su recompensa. Y ahora que estoy aquí de Semana Santa, pues ya podré subir vídeos todavía con más constancia y por fin hacer ese let's play de Pokémon Sol. Es que ya tengo muchísimas ganas de poder hacer mi primer let's play con capturadora. Y bueno, en verano no digamos. Yo os he mostrado en el vídeo que hice haciendo el unboxing de la capturadora que tenía ahí unos cuantos juegos. Pues bien, esos juegos pienso ir subiéndolos en verano. Aunque me temo que lo va a tener todo un poquito apretado con todas las cosas que quiero hacer. Pero bueno, yo voy a esforzarme por poder continuar este canal con constancia, dedicación y esfuerzo y hacer que disfrutéis de un buen contenido. Y no importa que tenga que pasar razas horribles o que me encuentre mal. A mí me gusta hacer vídeos y yo voy a continuar haciendo vídeos. Y lo cierto es que es algo que llena bastante el poder hacer una cosa que a ti te gusta. Porque es que, un consejo que os quiero dar. Muchas veces estamos muy mal de ánimos porque lo pasamos mal y no hacemos más que pensar en nuestros problemas y amargarnos a nosotros mismos. Sin embargo, si nos distraemos con una cosa que nos gusta y le ponemos nuestro empeño y hacemos un trabajo satisfactorio para nosotros mismos, eso nos llena muchísimo, nos sube la autoestima y nos sube el ánimo. Es que desde luego, si tú cuando estás mal lo que haces es pensar en tus problemas y cruzarte de brazos y decir, voy a esperar a que pase. No, esa no es la solución. Si tú estás pasándolo mal, tienes que distraerte con algo. Tienes que resolver tus problemas y si algún problema no lo puedes resolver, pues simplemente tienes que hacer que te dejen de importar. Y para que te dejen de importar tus problemas, el primer paso es pensar en ellos un poco menos, distrayéndote con otra cosa. Y así con el tiempo, esos problemas van a ir perdiendo importancia y vas a poder pensar en ellos sin que te afecten. Aunque es cierto que a veces son demasiados problemas para aguantar y a uno se le quitan las ganas de todo. Y eso a mí me ha pasado varias veces. En 2014 se me ve a veces grabar el super mal de ánimos porque he estado en momentos horribles. Pero bueno, aunque últimamente tampoco me haya ido muy bien, pues fijaos, me he centrado en los cursillos, me he centrado en estudiar idiomas y le he puesto empeño a continuar mi canal con constancia, subiendo uno o dos vídeos diarios. Y se me ve bastante mejor y yo me siento bastante mejor así. Ya sé que a veces es muy complicado el poder hacer las cosas cuando estás tan mal de ánimos, pero hay que esforzarse. Y una vez que lo haces, pues te sientes muy a gusto. Y es lo que me está pasando. Y bueno, pues básicamente quería eso. Comentar que ahora ya poder seguir el canal con más constancia y daros ese pequeño consejo. Y por último comentar que ya tengo más de 5.300 suscriptores. Ya tengo más de 5.300. Es que en serio, mi canal está subiendo bastante rápido. Después de todo ese parón del que os acabo de hablar, ahora ya con la constancia con la que he podido seguir el canal, está volviendo a subir. Y tendré que ir haciendo un especial. Pero es que ahora mismo... Ufff, todavía no sé qué hacer. Pero quiero hacer uno antes de llegar a los 6.000. Vete tú a saber si el próximo año acabo llegando a los 10.000. Vete tú a saber. Como recupere ese ritmo que tenía el año pasado, vamos. Quizás hasta lo consiga y sería leche. Pero bueno, me gustaría también que me comentaseis ¿Qué os parecería bien que hiciese para este especial? El último fue un preguntas y respuestas, pero esta vez quiero hacer algo distinto. Así que ya sabéis, comentadme. Y con eso ya terminamos. Espero que este vídeo os haya gustado y hasta la próxima.